Una inédita migración de chanchos de monte en el Parque Nacional Corcovado ha sido posible gracias al esfuerzo del SINAC, guardaparques comunitarios y vecinos de la zona, que han protegido a la manada a las 24 horas del día durante tres semanas. A inicios de febrero de este año, los reportes de la sociedad civil y los informes de los recorridos de los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación mostraban una situación muy inusual, una manada de chanchos de monte de aproximadamente 50 individuos entre machos, hembras y juveniles, que se estaba desplazando hacia la comunidad de Gallardo de Puerto Jiménez. Esta situación disparó las alertas y desde ese momento funcionarios del SINAC, con el apoyo de personeros del proyecto guardaparques comunitarios y vecinos del cantón de Puerto Jiménez, se organizaron para proteger a esta manada a las 24 horas del día, ya que solo así podrían evitar que personas inescrupulosas cazaran y eliminaran a esta manada. Gracias al esfuerzo y dedicación de los equipos de trabajo que están resguardando a los chanchos de monte, estos se fueron movilizando de Gallardo a otras comunidades como el Ñeque, la entrada a Río Nuevo, el Bambú, llegando hasta las inmediaciones del centro de Puerto Jiménez, situación que, según vecinos de la zona, no se registraba desde hace más de 45 años. Pero lo más relevante de este evento de migración es que la manada continuó desplazándose, llegando hasta el manglar de la desembocadura del río Platanares, sitio que se ubica dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Preciosa Platanares, lugar en el cual no se contaba con registros de la presencia de esta importante especie. Las diferentes especies y principalmente algunos mamíferos tienen de manera regular migraciones. Las migraciones se hacen por algunas especies, como en este caso particular por los avinos, buscando mejores sitios de alimentación, buscando sitios de mejores condiciones de agua durante la estación seca, también buscando sitios de reproducción. Y eso genera que en algunos casos esas migraciones evidencien la salida de los avinos del Parque Nacional Corcovado, como se da en este caso. Se ha identificado una manada que se ha estado desplazando fuera de los límites del Parque Nacional. Y eso ha generado toda una activación del grupo de control y protección destecado en la zona de la península de Osa, pero también participación de miembros de la comunidad que le han dado seguimiento a este desplazamiento de los avinos, resguardándolo para que no sean cazados de manera ilegal y de manera fortuita. Esto nos hace pensar también en que hay que redoblar esfuerzos para fortalecer la estructuración de corredores biológicos en el país y reestructurar ese trabajo que hacemos con las comunidades para proteger las diferentes. Según información suministrada por Carlos Rodríguez, encargado de control y protección del área de conservación Osa, la vigilancia de esta manada de chanchos de montes se mantendrá todo el tiempo que sea necesario, ya que es prioridad institucional garantizar que esos individuos puedan reincorporarse a cumplir las funciones ecológicas en el Parque Nacional Corcovado. Diversos estudios, así como el conocimiento empírico de las personas que habitan la península de Osa, evidencian que los chanchos de monte del Parque Nacional Corcovado realizan movimientos o migraciones estacionales a nivel local en busca de condiciones favorables para su alimentación y reproducción.